Ah, y, ah, ah. Hielos, bombón. Si quieres ir al baño, solo pide un pase y ve. Bellota, no quiero ir al baño. Solo estoy muy emocionada. Hoy es el día en que el gran doctor Kensington vendrá a la escuela a hablarnos sobre la feria de ciencias. ¿Quién qué cosa? El maravilloso doctor Rupert Kensington es solamente el mejor y más grande científico de todo el hemisferio occidental. Y, va a venir a darnos una clase. Quizá puede ayudarnos a probar la existencia del caballo fantasma. ¿Acaso estás hablando del mismo que asusta en esta escuela? Dicen que en la noche puedes oírlo galopar por los pasillos. Es tanto aterrador. ¡Cómo adorable! Por favor, eso es ridículo. ¡Ay, aquí viene! Buen día, estudiantes. Como quizá algunos de ustedes ya lo saben, Mi nombre es, señor, doctor... ¿Usted es el Dr. Rupert Kensington? Pues, sí, ese soy yo. Y como todos ustedes ya saben, yo soy bastante famoso por cienciarear. Pues yo construí solo y sin la ayuda de nadie el... ¡Ah! Construyó el rayo transmutador. Leí sus libros sobre él. Aburrido. No, ¿no lo ves? Usando su rayo transmutador, inyectó ADN de zanahoria en una uva para crear una... ¡Uvanahoria! ¡Qué aburrido! Como saben, les estaré dando la clase esta semana y... ¡Y! ¡Hay un mí! Y seré juez en la Feria de Ciencias de la próxima semana y... ¡Sí! Y voy a entregar este prestigioso premio al estudiante con el proyecto más impresionante en la Feria Científica. De... 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 Como sea, espero quedar impresionado. Sé que aquí hay estudiantes con mentes brillantes. Él está hablando de mí. Ya sé qué proyecto impresionará a todo el mundo. El caballo fantasma. ¿Verdad? Oh... ¡Una innegable verdad! Ah... Burbuja... Estoy de acuerdo, Bombón. ¡Esa es literalmente la mejor idea que he escuchado! ¡Caballo fantasma! ¡Caballo fantasma! ¡Caballo fantasma! ¡Caballo fantasma! ¡Caballo fantasma! ¡Bombón! ¿Podemos hablar? Tanto como desees, señor. Eh... ¿Acaso ya tienes alguna idea de lo que vas a hacer para tu proyecto de la Feria de Ciencias? ¡Ah, sí! He redactado una lista con múltiples proyectos por meses. Por ejemplo, un volcán de bicarbonato. Un poco... simple, ¿no lo crees? ¡Es cierto! ¿Un tornado? ¡No! ¿Tranja de hormigas? ¡No! ¿Cerebro de papel? ¡No! ¿Fusión fría? No, gracias. Ya comí. Estaba pensando en algo más parecido a... esto. ¿Los planos de un genuino rayo transmutador? ¡Sí! Y quizás es tiempo de una... mejora. Algo que pueda mutar no solo plantas, también animales, incluso humanos. Podrías hacer, por ejemplo, personas ovejas, o ovejas personas, o... ¿cómo le dirías...? ¿Ovejente? ¡Exacto! Pues suena que esa es una idea realmente asombrosa, señor. ¿Pero no es peligroso? Eh... cierto. Eh... sí. Pero a veces... debes hacer cosas peligrosas por el bien de la sociedad. Así es como esa cosa rara fue creada. Sin mencionar que un proyecto como ese fácilmente conseguiría ganar el premio al primer lugar. Sí. Y la persona que lo gane podría ser merecedora de ser... mi asistente. O debería decir... compañera de laboratorio. Pero quizás no puedes con el desafío. ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! Disculpe, Dr. Kensington, pero tengo un trabajo innovador que innovar para usted. Quiero darles la bienvenida a todos en la Feria de Ciencias de este año ¡Que comience la evaluación! No ¿Caballo fantasma? Sí, así es ¡Las luces! El caballo fantasma es real, amigos ¿No se han dado cuenta de lo sucio que está todo? El conserje no ha estado haciendo su trabajo porque ha sido... ¡Aducido!